Jornada muy complicada a nivel meteorológico la de este lunes. El fuerte temporal de levante que azota Ceuta desde el domingo continúa subiendo y está previsto que alcance a lo largo de la jornada rachas que superarán los 70 kilómetros por hora. Esta situación que mantiene a Ceuta incomunicada por vía marítima desde las 4 de la tarde de este domingo ha provocado las cancelaciones de las primeras rotaciones de la mañana de este lunes, una senda por la que parece que transcurrirá toda la jornada sin que ni siquiera el buque convencional de Balearia el paseo Performentera pueda navegar. Las previsiones para este martes siguen el mismo camino ya que se espera que hasta al menos las 4 de la tarde el temporal no comience a amainar y se mantenga con vientos que superarán con mucho los 60 kilómetros por hora. No será hasta bien entrada la tarde que estos comiencen a caer hasta los 50 kilómetros por hora. La calma no se espera hasta la tarde de este miércoles cuando tras cuatro días de temporal está previsto que la intensidad del viento caiga hasta los 30 kilómetros por hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.